Muchas gracias, Presidente. Bueno, el punto de acuerdo que presento el día de hoy tiene que ver con un exhorto a los jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a que respeten el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de la ciudad y que se abstengan de intervenir en favor o en contra de determinada fórmula. La elección será el próximo 4 de septiembre y sí nos preocupa que pueda haber injerencia por parte de los jefes delegacionales. Y yo quisiera compartirles algunos considerandos que me parecen muy importantes porque hay que dejar que la gente participe, que los ciudadanos participen en los comités ciudadanos y que participen también en estos consejos de los pueblos que al final del día pues están en la toma de decisiones. Los integrantes de los comités ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la administración pública de la ciudad ni tienen el carácter de servidores públicos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene a su cargo la coordinación de la elección de estos comités ciudadanos y consejos y la participación del Instituto se limita a la colaboración institucional para dar certeza y legalidad. Es muy importante que el Instituto Electoral esté atento de qué es lo que ocurre previo a la elección. Y hacemos un llamado, insistiría, porque existen más de cuatro mil fórmulas que han sido registradas ante el Instituto Electoral, que buscan competir en este proceso de elección en la cual están involucradas mil ochocientas doce colonias y pueblos que van a elegir a sus representantes vecinales. A lo largo de la historia, y esta es una realidad que hemos padecido en la ciudad, ha habido intervención de los jefes delegacionales en los procesos para la elección de los comités ciudadanos, pues con la finalidad además de poder manipular más adelante en los siguientes procesos desde los comités vecinales. Entonces, pareciera un tema sencillo, pero créanme, es un tema delicado y si nosotros le estamos apostando a la participación ciudadana, si le estamos apostando a la construcción de una constitución para la Ciudad de México, pues tenemos que empezar por hacer las cosas bien en este proceso de elección que se llevará a cabo el 4 de septiembre. Yo concluyo diciéndoles que espero, espero también que podamos estar discutiendo dentro de la Constitución de la Ciudad de México, qué va a pasar con los comités ciudadanos, qué va a pasar con los consejos de los pueblos, porque a lo largo de la historia en nuestra ciudad han ido perdiendo injerencia en la toma de decisiones, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con los usos de suelo, un tema que preocupa a miles y miles de capitalinos, porque la ciudad ha ido creciendo de manera desordenada y en la mayoría de los casos, pues estas decisiones terminaban y hoy terminan también tomando la decisión el jefe de gobierno con la Asamblea Legislativa, pero hay prácticamente nula participación ciudadana. Son temas que tendremos que estar discutiendo más adelante y yo espero que desde la Comisión Permanente, que desde el Senado y la Cámara de Diputados estemos atentos a qué es lo que ocurre en la ciudad el próximo 4 de septiembre y que estemos vigilantes. Es cuanto, presidente.